acerca también de las mascotas. Ahí aparecen, miren, esos periquitos también que son hermosos. Pero yo le preguntaba al doctor Pinto, le decía, bueno, ¿cómo es entonces el tratamiento para las mascotas? ¿Nosotros podemos prevenir eso en ellos? ¿Cómo vemos los síntomas? ¿Cómo trabajamos con las mascotas? Ok, lo principal es que con un centímetro, digamos, de una vacuna, preventivamente, podemos quitar 500 mil litros de tratamiento, ya con antibióticos y todo. Entonces, existe el plan de vacunación que esto abarca desde cachorros para estar aplicando. Una observación es que solamente es para perros, o sea, porque igualmente vienen vacunas, por ejemplo, en rabia, son únicas exclusivamente para perros o gatos. Y existe una vacuna polivalente que se puede ocupar cerdos, se puede ocupar en ganado, en mapaches. Entonces, la vacuna que viene incluida en la quíntuple, incluso existe una sextuple, que es moquillo, hepatitis, leptospirosis, parbovirosis y parainfluenza, ahí va incluida lo que es la leptospirosis. Entonces, esta vacuna se están aplicando aproximadamente unas tres dosis antes de que cumpla los nueve meses y eso le da una protección bastante alta y no quita de que pueda haber, obviamente, un contagio, pero sí el hecho de la vacunación previene. Igualmente que en el humano, prácticamente casi el 10% no lo lleva casi a la mortalidad en una enfermedad, pero existen igual, no digo asintomáticos, pero sí hay síntomas que son, digamos, bajos, digamos que podemos ver debilidad, anorexia, vómitos, fiebre difásica de 39, de 39 y medio a 40 y pueda ser imperceptible, inclusive a veces esas sintomatologías y es cuando más que todo el propietario tiene que ser más acucioso, notarse su mascota, se mantiene en el mismo lugar, no llega a saludar, hay algún cambio, no está comiendo, no está desarrollándose o envolviéndose como normalmente es. Entonces todo eso es muy, muy importante del propietario porque, recuérdense, la responsabilidad de una mascota es del amo, del propietario, porque él no va a andar diciendo, denme esta comida, denme este y vacúnenme. Entonces nosotros tenemos que tener esa parte como seres humanos, de proteger este tipo de especies o espécimen, y, digamos, diferentemente con otros tipos de especies como mapaches, que sí soy, tal vez, partidario de no tener animales que son exóticos en casa, siempre es bueno tener en su hábitat y no sacarlos de ese lugar. Entonces, pueden ser sintomatologías igualmente, pueden sobrevivir, inclusive un perro con leptospirosis pueden quedar igualmente secuelas, pero el proceso posterior ya va mucho más grave, ya va con ictericia, van procesos hepáticos, daños renales, entonces ya puede llegar, ya complicar un poquito más a llegar a una muerte.